Buenas tardes mi gente, esta es la barca Kiki Uppama y es para enseñarles los replon que llegaron hoy Ese sándwich se ve bien yummy Y yo con esta dieta brava Bueno, empezamos mi gente, esto va a llegar el domingo, junio 3 Ok, ya empezamos, L'Oreal va a recibir un dólar off On any L'Oreal 4 dólares on any 2 L'Oreal L'Oreal de niño, on any 2 Yo nunca consigo esto, yo no sé ni en Wormen, nunca lo he visto Ah, uh, los Skeetters, ¿cuántas bolsas tienes que comprar? On any 2 On any 2 tiene esa restricción, ya 13 a 16.11 On any 2 Está muy bueno que a mi nene le gustan los Skeetters Miren los que tengan un gatito On any 1 bag Dry cat food 3.15 bolsas o larger, miren Esto está muy bonito el boncito No sé qué es esto On any 1 pounds Pounds cat food Proteínas, vitaminas Esto es On any 6 meal mix Esta es la comida mujer de gato Y entonces, la comida seca de gato, de 3 libras o larger, un peso off El Puperoni on any 1 bag, un dólar off A mi perrito le encantan los Puperoni A mi perrito le encantan los Puperoni No se ve muy bien No se ve muy bien Y después la luz que no me ayuda Esto es una barra ahí de ejercicio Esto es una barra ahí de ejercicio No es una que es esto A mi gente lo que les quería enseñar Acuérdense que hice la transacción este domingo De CVS On any 1 On any 1 miren Tienen que usar 2 de estos para los shampoos Ok, ahí están los desodorantes El body wash Y los jabones Y los jabones Por la parte de atrás están los de hombres Que yo hice la transacción de los de los hombres On any 1 miren Que es body wash Se necesita 2 de estos también Ok Mira a mi esposa le gustan esos desodorantes A ver si le consigo 6 Pundo la off On any 3 Kellops O cereal La cola en spring water Ok A mi no me gusta mucho esa agua Yo bebo de lo que Disney Disney multivitamins 65 cents on domino zero Ahí se hace un anuncio Hello mi gente Un dólar off 5 a 1 $2 Alpo El case de la comida Alpo La gavis cone Esto es para estomago Un dólar off Un dólar off 3 dólar off Estos son anuncios Acuérdense comprar un par de periódicos mi gente Compran un par de periódicos Que viene Smart Sources Red Plum Y el PNG mi gente Ajá Más cupones Esto está bueno Y se pone mejor On any Continent sourdough milk 45 cents On any Curry cheese $1 $2 Y ya se acabo mi gente Esto es todito Me llevo del supermercado Que lo voy a ver ya mismo A mi me llegan muchas porquerias de chopper Aquí los supermercados no son muy buenos mi gente Para cuponiel Lamentablemente Market Parque Que es el supermercado que yo iba como una hora de aquí Ya aquí hay uno que pusieron Y no he podido ni ir mi gente con el trabajo y el ahorro de vida que llevo Pero ya prontito voy a ir Que este fin de semana estoy libre Eso pienso ir aquí Y a cuponiel se ha dicho Déjame ver Roche Brow Ajá El PNG Right Age Yo tengo otra asesina ya hecha de Right Age Ahorita se la posteo para que la vean No hay muchito mi gente Yo cuando no tengo los precios exactos A mi no me gusta hacer ninguna transacciones A mi me gusta que usted vea el precio Y ustedes saben estas son las BIC De los hombres Que por ahí hay un cuponcito de 3 dólares Vamos a empezar con esta transacción Pero se las doy más ahorita Y también viene la Cheek Hydro Otra vez en especial Yo tengo un rate check de la última vez mi gente Que este rate check a mi me va a ayudar Bastantito para esta semana Ok miren este esto es todito Yo ahorita le enseño a Right Age con calma Porque le voy a enseñar la transacción Ok Era para que vieran los cupones Radio Shack Johnny Food Master Que ya se que es esto Metro PC Esto es lo que yo tengo mi gente Que esto no vale la pena Cuando esto se me cae el contrato lo voy a arrumbar Ok Truqui Y ya mi gente se acabo Pero acuerdense Este domingo viene Red Plum Smart Sonset Y PNG Esto es todo para ahora Que pasen un bonito día Y ahorita le doy Right Age No